Y ahora vamos a hablar de un jugador cuyo nombre ha salido mencionado en el canal en un montón de ocasiones precisamente porque estábamos a la espera de que en algún momento el jugador rompiera y partiera desde el primer equipo y no ha sido así. Lo cierto es que ha sido de hecho una gran decepción, no por él, sino por Carlos Ancelotti que ha decidido no dar oportunidades a la gente joven. Se trata de Antonio Blanco, quien al parecer, o cuyo futuro ahora mismo dentro del Real Madrid se estima en que no pase ni un minuto más en el Castilla. Ni un minuto más en el Castilla. Así que se le abren dos opciones. Una, o sube al primer equipo o dos, se marcha cedido. Pero ni un año más en el Castilla. Al final el muchacho va cumpliendo años, lógicamente tuvo un periplay conciencia, Zidane, que parecía que se iba a enganchar al primer equipo y todo el mundo daba por hecho que de hecho se iba a quedar en el primer equipo y sin embargo lo que ha ocurrido es todo lo contrario. El jugador tiene 21 años, es el capitán, el otro día hizo un golazo frente al Linares y sin embargo no se le está dando la opción que ya debería corresponder a su edad, que es que se le dé una plaza en el primer equipo. Una plaza definitiva, ¿me entendéis? Así que bueno, en este sentido veremos a ver qué ocurre. Yo personalmente no las tengo todas conmigo, vamos a ver, porque también va a ir muy ligado a lo que ocurra con Ancelotti. Va a ir muy ligado a lo que ocurra con Ancelotti. Y bueno, pues si efectivamente deciden cederle o venderle o traspasarle o darle el primer equipo, como digo, será ya para la siguiente temporada. ¡Gracias!